De Boom al poder de Garou Cósmico. ¿Será un buen De Boom, chavales? ¿Será un mal De Boom? No lo sé, no he visto nada. En el título hoy he venido a abarcar el tema de Garou Cósmico. Desde su aparición ha dado mucho de que hablar en... Pero tiene un avatar de Huffin Hotel, que diría que es la Camila versión hombre. Si no, esta se llama Camila o algo así, creo. Lo cual ya me hace sospechar de que esto no va a ir bien. Cuanto a la escala de poder, llegando a un punto en el que sus fanboys, como algunos haters de Dragon Ball, llegan a sobrevalorar demasiado el poder que el mismo Garou posee. Ah, sí que hay gente que sobrevaloraba Garou, eso sin duda. Como todo en esta vida. Llegando a decir que... Lugoa es nivel país... No, Lugoa, no, Lugoa escala mucho más. Lugoa es de lo más... Lugoa creo que sí que es planero. Incluso podría derrotar a personajes como Zed de forma fácil. Vale, si se cree que Garou Cósmico no puede derrotar a Zed, mal vamos. Porque si Garou Cósmico se papea a Zed fácil. Fácil, muy fácil de hecho. No por nada, simplemente Garou Cósmico, si contamos... Además, ya he copiado en modos Aitama porque se deberíamos contarlo. Obviamente porque es el pick de Garou Cósmico y ya papea por mucho. Pero aún sin ese, Garou Cósmico normal copiaría a Zed y por lo tanto también lo papearía, ¿sabes? Así que obviamente sí, Garou Cósmico se papea a Zed muy fácil. Muy, muy fácil de hecho. De hecho, para mí, sabéis que escala a nivel universal, sobre todo, ya no solo porque nos dicen el tema de que controla las fuerzas universales. Que con el tema este de Voy se nos dio a entender que al final los avatares de God tienen seres prácticamente 4D, ¿sabes? Y tal, pues todo, más algunas cositas, algunos cálculos que hay. Pues tenemos en los rayos Gamma, que son ya el sistema solar o incluso más. Y después de eso escalo más copiándose a Aitama. Hay varias cositas, ¿sabes? Obviamente no tengo las cálculos aquí para ponerlo porque todas las tengo aquí a mano. Pero hay varias cosas para escalar por lo menos a Garou Cósmico, a un nivel galaxia. Y para mí, universal. Para mí. Pero puedo entender que no lo pongáis. Pero Zed gana por crecimiento exponencial. Pero si Garou tiene lo mismo, literalmente. Garou es un I+. No me parece nada lo que dice. ¿Sobrecargar los portales de Blast? Acá empezamos con uno muy fácil. La gente sugiere que es muy... ¿Sobrecargar los portales de Blast? No sé con qué se refiere a esto exactamente porque yo no sé si vosotros, pero yo creo que es la primera vez que veo este documento. Garou Cargala ya es universal plus. Como mi yo, Garou Gargola no lo pondría como universal plus. Pero... Multisistema solar solo por sobrecargar los portales de Blast. Yo es que este argumento no lo he escuchado nunca. Lo cual me lleva a pensar si esta gente realmente leyó bien el manga. Como todos sabemos, Blast casi no ha demostrado lo que realmente sería su máximo poder. Ya que en el manga lo hemos visto más preocupado por evitar la destrucción de la tierra que de... Bueno, eso es correcto. No hemos visto el poder de Blast. Yo es que no he escuchado este argumento nunca, ¿sabes? Supongo que se refiere a que Blast, pues... Vale, pero no sé. No he escuchado nunca este argumento. No lo digo por inflas a Blast porque ya vimos que tuvo un límite al tratar de contener el choque de golpes serios. Eso sí, por la música me va a saltar el copy. Lo digo por... Bueno, no. Es un personaje del cual no sabemos a exactitud su nivel. Podríamos ponerle que es estelar bajo o multiplanetario. A ver. Escalar a Blast solo multiplanetario o estelar bajo me parece muy poco. Es verdad que sobre Blast sabemos poco. Pero ojo, sabemos que también controlaba ciertas fuerzas universales. Sabemos que enfrentó a un avatar de Dios como era Boy y llegó a ganarle. Y recordemos que no lo matan no porque no pueda, sino porque principalmente coño era su amigo, ¿sabes? Sí que es verdad que le costó porque el mismo Blast dice que cuando consiguió el poder de Dios, pues no era poca cosa. Y recordemos que Boy es un avatar de Dios de los tochos. Ahora más por haber sabido poder de Garou. Así que, ¿cuán poderoso era antes? Pues no lo sé. Pero teniendo en cuenta que personajes como Saikoroshi, Tatsumaki y tal, ya son multicontinental o casi planet prácticamente. Bueno, menos lunar. Planeta a lo mejor es pasarme. Coño, pues Blast escala bastante más que estos. De hecho, mucho más que estos. Hostia, verme My Little Pony. Hostia, podríamos vernos My Little Pony los jueves de vez en cuando. Estaría gracioso. Pero yo diría que Blast escala mucho más. ...el nivel estelar al contener por un tiempo el choque de golpes, cosa de la que hablaré más adelante. Pero mi de chiste Blast llega a tales niveles. Además, no entiendo cómo sobrecargar un portal tiene que ver con el nivel de un personaje. No, sí, lo sobrecargar un portal, ya digo yo, eso yo nunca lo he visto como argumento, así que no me voy a parar mucho ahí. Pero sí que veo que ha mezclado un poquito a Blast. ...el personaje, creo que ya es más cosa de control sobre los portales. También peleó, sí, también sobrevivió contra God, ¿no? Tal es que otra cosa, sigamos con la siguiente. Todo su ataque Gamma Ray Boost se comparó. Su ataque Gamma Ray Boost se comparó a una explosión de Rayo Hanma real que produce al menos... Sí, bueno, que los Rayo Hanmas escaló al sistema solar. Sí, es algo cogido por la comunidad. Teniendo en cuenta que los ataques son literalmente Rayo Hanma y que Garou básicamente, entiende, puede copiar o puede... ...seguir los flujos de las energías universales, pues sí, escalará al sistema solar los Rayo Hanma, por lo menos. Entonces, me parece coherente. ...con una explosión de Rayos Gamma real que produce al menos 10,44 Julios de energía y el GRB más fuerte es de 8,8 kilofoe. A ver, para los que no tengan idea de esto, el ataque de Garou tiene que... Eso sí, la música, por recomendación a este hombre, la música se la recomiendo bajarla en comparación a su voz. Porque creo que la música está demasiado potente en comparación a la voz. Un pelín, yo diría. Pero bueno, todo no puede pasar. ...con las explosiones de Rayo Gamma cuando una estrella masiva implosiona para formar una estrella... ...de neutrones o un agujero negro, se podrían decir que son las explosiones más poderosas del universo mismo... ...que está bien, es un ataque que realmente podríamos considerar de una talla estelar... ...ya que para destruir un sistema solar hay que abarcar todo lo que conlleva en este... ...y la explosión de una estrella masiva solo destruiría las superficies de los planetas... ...de finos más no desintegra a estos, eso hay que aclararlo. La falla con este argumento está cuando nos damos cuenta que Garou estaba imitando una explosión de Rayos Gamma a una escala más pequeña... Eso de escala más pequeña se lo sacó un poco del culo. ...lo que podríamos considerar algo que realmente represente un peligro para el sistema. No hay ningún argumento que avale eso. Aparte que este panel de las aftermarcheres tampoco no pinta nada, ¿sabes? ...a solar de One Punch Man, por lo tanto no, Garou con esa técnica no llega a sistema solar... ...también debo decir que es un tema que varía según el... ¿Tendrá copy? Yo espero que no, pero bueno, si lo tiene ya da igual, ¿sabes? Eso, por ejemplo en Mabel hay supernovas que se destruyen todo un sistema solar entero, pero eso no aplica acá y no hay nada que afirme eso. Tres copió los golpes normales consecutivos de Saitama y lo igualó golpe por golpe, acción que lo... ...rascó XD. ...a ver, según la traducción inglés del manga, Saitama le dijo a Taro que no se iba a lastimar o raspar o que se yo. Mírenlo ustedes mismos ahora yendo en serio contra el contra-argumento, pues es simple, no se tradujo bien. Lo que realmente se refería a Saitama es que no quería traer a Garou donde el niño lastimado, o sea, no buscaba goleparlo tan duro. Ahora, ¿desde cuándo copiarlo? No sé, es que los argumentos de esto no los he visto nunca, ¿sabes? Tampoco he visto estos argumentos nunca, ¿no? No sé, a ver, los tipos de argumentos para escalar a Garou, pues una, el puño sería al cuadrado, obviamente, que obviamente el puño sería al cuadrado es que nada más que los rayos gamma, ¿por qué? Porque, bueno, ya había copiado a Saitama, obviamente es un golpe superior. El tema de la gráfica, porque sí, siempre se habla de Saitama cuando la gráfica, pero Garou también creció después de esto, lo que pasa es que el crecimiento de Saitama era mucho más triste que el de Garou, eso es obvio. Pero es que, no sé, está desargumentando argumentos que tampoco, tampoco yo cogería. También se suele sacar de argumento muchas veces para sobrescalarlo, a veces, el tema este de la velocidad, eh, de la velocidad infinita, no, como es el término que utilizaban. Bueno, sí que... Odeja, no me viene una palabra a la cabeza, sí. Bueno, que sus puños, el tiempo da igual, ¿sabes? Que se la pela, ¿sabes? Que eso también se suele utilizar como argumento. El tema de los flujos, como he comentado, pero es que estos no, 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 no sé, no estoy tanto desargumentándolos porque es que no los he visto nunca. Eso, velocidad irrelevante, también, eso ya os puedo entender que, pues no, ¿sabes? Yo creo que iba a ir por ahí, pero bueno. ¿Los golpes consecutivos te vuelven multisistema solar? Creo que el que escribió esto tenía la percepción de la realidad completamente alterada. Vamos a ser directos. El poder de Saitama es el mismo desde Boros, es decir, aún era nivel incontinental alto. Hostia, madre mía, vale, vale, ya, ya no vale ni la pena, es decir, escalarme a Saitama a multicontinental alto cuando pelea contra Boros, cuando Boros literalmente ya es planet de por sí con su ataque de los rayos Hanma, los rayos Hanma, perdón, no se llama, bueno, el ataque de Boros, sí, ya me he mareado, ya no sé qué decirte. Eh, ya no sé ni de qué estoy hablando. Eh, hostias. Vamos a buscar a la universidad. Hostia, Polargan, sí, 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 estoy de acuerdo con eso. Pero, coño, es que Saitama, te decía, Saitama a multicontinental en ese momento es muy XD, ¿no? Saitama ya, antes de eso ya es cada bastante más. De hecho, ya hay varias menciones antes de eso del poder infinito de Saitama o la velocidad y demás, ¿sabes? La serie Oya y Saitama sintió la necesidad de ser más fuerte y su poder aumento, pero en la primera confrontación el choque de golpes consecutivos era... Pero acá... Claramente una hazaña menor a lo que sería más adelante y por lo tanto no es... No, a ver, si se refiere a cuando chocan el puño al cuadrado, que creo que se refieren ahí un poco antes, esos golpes ya son superiores a los rayos Hanma porque Garou ya ha copiado el modo Saitama. Así que ya por lo menos es superior a eso. Mínimo, mínimo superior a eso. Sistema solar. Cuatro copio y igualado de manera uniforme el Serious Pumps de Saitama en una colisión que causó la desaparición de innumerables... Es un cuento más largo, coño, que perece. Estrellas dejando atrás un enorme vacío en el espacio con el daño potencialmente... Ah, bueno, sí, no hemos hablado en ningún momento del agujero que dejar en el espacio. Sí, efectivamente, es con lo que más se duele escalar a la Galovia Saitama. Bueno, una de las cosas. Extendiéndose a distancias intergalas... Hay que deducar esto de boom, ¿eh? Aquí tienes un buen vídeo, ¿eh? Polak más... Dado que las galaxias se representan claramente en otros paneles. ¿En serio? Este es el argumento con el que dicen que es galáctico y multisistema solar. Realmente tuve que respirar hondo cuando leí esto. ¿El qué? ¿El agujero ahí en el espacio en el cual se ve que se han cargado no solo estrellas, sino literalmente galaxias? Porque cómo dibujan las galaxias Murata se puede ver. Y además de eso, después tenemos cuando voy, literalmente... Quiero decir, cuando voy a ir a extraer el espacio y nos dibujan los paneles, podemos ver cómo dibujan las galaxias. Y sí, obviamente, cómo los dibujan en ese momento. Que no hay forma de no entender eso. Ahí hay estrellas, hay galaxias, sistema solar. Seguramente tu madre, la gorda, también está ahí y han sido destruidas, ¿sabes? Pues sí, que se han destruido. No, es estrellas y galaxias. Es que literalmente se pueden ver galaxias dibujadas. Estos puntos más gorditos, estos que están distribuidos por todo el panel, son galaxias. Porque es un cúmulo, es una puta galaxia, un sistema tan lejos de eso. Es una puta galaxia, ¿sabes? Obviamente destruyeron galaxias, hermano. Que el hueco ese es del tamaño de... Una burrada, ¿no? Es un tamaño enorme. Sí, obviamente hay galaxias, tío. Oye, ya he hecho el panel de la pantalla grande. Joder, eso. Debido a que, argumentando que dicho ataque afectó una distancia del rayo del universo observable en una dirección, y en fin, dicha afirmación carece de sentido, dado que en dicho ataque no se muestra ninguna galaxia y en las... Pero sí que se muestra, literalmente se muestra. Partes en donde sí se muestran o no se incluyen en el choque de puños, por lo cual no cuentan más. No vale la pena ni comentar esto. Aún un ejemplo, si desaparece toda la materia de nuestra galaxia, excepto nuestro sistema solar, veríamos un cielo totalmente oscuro. Lo único que podríamos ver sería la galaxia Andrómeda. Bueno, ahora con un fanboy... Ay, pero obviamente... A ver... Obviamente... Obviamente... Si una pobre Murata no es astrónomo, ¿sabes? Obviamente tiene sus limitaciones. Dos, y más importante, si con el dibujo quieres representar que algo ha desaparecido, pues tienes que dibujar ese algo. Por lo tanto, para hacer un hueco, tiene que haber otras cosas alrededor de ese hueco, porque si no, tú no podrías entender que ha desaparecido. Porque ponese con esos datos de astronomía de... Solo podríamos ver esta. ¿Qué coño? Que te está dando a entender el que ha pasado. El universo One Piece Man no es el mismo que el nuestro. No, aparte de eso, que es bastante parecida a la distribución. Al menos a nivel espacial, ¿sabes? A nivel terrestre no, obviamente. Pero que da igual, que obviamente los tiene que dibujar para que pueda entender que ha desaparecido. No, es obvio. Porque si no, ¿cómo entiendes? No, te va a poner ahí en un cuadradito. Destruyó un galaxia. Por eso quedaría mal. Vale la pena trasplasmarlo con un dibujo. Y que dice que dicho hará que si destruiría la galaxia primer error, nunca se afirma ni se dice nada en el manga, pues lo único que se menciona es la destrucción de la Tierra. Sí, pero si es una energía de puños al cuadrado, la cual es superior a la energía de ya de un golpe, de los golpes rayos gamma, que es un sistema solar, y eso, los puños, el puño, serio, es superior a eso, y al cuadrado, pues obviamente es muy superior. De hecho hay cálculos de eso, que los cabían ya a Universal. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner tan tiquimiquis. No, José, no, 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 no quiso asustar, no quiso asustar. Asustar no. Segundo error, asumir que dicho ataque destruyó todas las estrellas en una dirección, dado que la mayoría de estrellas visibles solo están en una distancia de 100 a 200 años luz, luego existen. No sé. Tienen estrellas muy luminosas que se pueden ver, y eso ya es una minoría, ejemplo, la de... Eso quiere decir que las peleas de Satanás habrán murido el alien. Estaban de paso, supongo, que sí. Únima estrella más lejana que se puede ver está a unos mil años luz, luego la mayoría se pueden observar desde telescopios y pues... Y es que lo que ya ha comentado todo el mundo. Como dije, con solo desaparecer las estrellas visibles de un punto del espacio ya consigues un espacio oscuro. Conclusión. En conclusión, Garou no llega ni de cerca a ser un nivel galáctico o sistema. Sí, de hecho lo supera. Por bastante. Y más con el tema, ya digo, con el tema de hoy, todas las temas... Literalmente nos dicen que son 4D, ¿sabes? Por ejemplo. Y que escalan mucho más alto. Y de que personajes como Blast ya derrotaron a un avatar. No sé, son varias cosas. Puras penas tras todo lo que demostró podría considerarlo un nivel meramente multiestelar. Y que... ¿Por el multiestelar? Después de haber remitado galaxias del sistema. Que sí, quizás hayas compartidas. No hace falta que me lo digáis. Lo sé completamente, pero ojito. Después de su sitio es más fuerte. Después de esto me van a funar XD. Y bueno, eso sería todo. Hombre, no. Funar, no. Hombre, eso no es funar, eso es comentarlo. Por ahora, si le gustó el video, denle like, suscríbete. Bueno. 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 Hemos visto los boom peores. También los...